Neura Media habló sobre el ataque que sufrió la integrante de la Asociación Hijos. ¿Alguna rémora de la dictadura cuando se te meta a los colectivos y te cachea o te pide documentos cuando va a una marcha? Te dicen que es lo mismo que vivimos en la dictadura. Lo primero que tenemos que hacer, no sé si está el comunicado, es solidarizarnos con la persona que sufrió este ataque. No sabemos quiénes son los perpetradores, pero que la injusticia investigue, los meta presos, los encadene y que haga lo que tenga que hacer. Porque son unos desaforados, delincuentes. Es lo mismo que nosotros siempre decimos que hay que hacer. Hay un comunicado de un ataque muy feo a una chica que es militante de la agrupación. Ahí está, el joven amor ahí lo oculta. Yo no lo puedo leer porque alguien lo puede leer. Creo que es militante de la agrupación Hijos. Hijos, sí, sí. Me parece que estas cosas hay que mencionarlas. Mencionarlas no, y aparte tenemos que repudiar. No, esto es repudiar. A ver, cualquier tipo de violencia hacia cualquier persona, del género que sea, de la edad que sea, es repudiable. A ver si yo no lo puedo leer. Después dicen que los autores materiales de derecho pintaron en la pared o en lo que pintaron. Bueno, lógicamente no podemos saber si es verdad o no, pero lo importante acá es que hay que estar al lado de esta chica que sufrió este ataque. La verdad, terrible, porque estas cosas, como dije una vez, te marcan toda la vida. A ver, lo voy a leer. Para los que nos están escuchando en la radio. ¿Cómo? ¿Está la denuncia hecha de esto? Yo la verdad, me enteré hace una hora de este tema. Denunciamos el atentado político contra nuestra compañera militante de hijos, cuya identidad preservamos, que fue atacada por dos individuos que la esperaban dentro de su domicilio luego de forzar la puerta e ingresar ilegalmente. Ella fue atada, golpeada, abusada sexualmente. Nuestra hermana sufrió amenazas de muerte de parte de sus captores. Los atacantes amenazaron con armas de fuego y le transmitieron con claridad el mensaje. No vinimos a robarte, vinimos a matarte. A nosotros nos pagan por esto. Bueno. Soy una vergüenza. Creo que prácticamente todo el arco político repudió este hecho. La Unión Cívica Radical, la izquierda, no sé si la libertad avanza, pero bueno, no interesa a quién lo haga. Lo importante es que cada uno en su fuero íntimo sabe que esto es un problema. Es una vergüenza, no tiene que ocurrir. Hoy sí escuché... Hay que ser políticamente correcto, cada uno puede decir lo que quiera. Exacto. Sí, hoy leí un repudio de parte de Miriam Bregman, lo cual me pareció muy bien. También estoy esperando a Miriam Bregman que se solidarice con las chicas de Chaco, que realmente han sufrido abusos, han sufrido trata. El delito está siendo investigado, son los perpetradores, ya se sabe quién son. Y sí quiero la solidaridad hacia esas chicas porque realmente abusando de su necesidad, unos referentes sociales abusaron de ella. Entonces también me gustaría que la izquierda se solidarice porque estos hechos aberrantes no tienen bandería política, son aberrantes de por sí, per se. Sí, de hecho, como hablábamos antes, me parece que no hay manera de quedar bien hoy cuando lo digamos. Pero me gustaría poner en pantalla otra vez el comunicado. ¿Por qué? Porque se termina mezclando todo. Nosotros estamos haciendo hoy mención a este hecho delictivo, que hay que denunciarlo obviamente, hay que repudiarlo, y esperamos que encuentren a los que lo realizaron. O lo habrían realizado. O lo habrían realizado y no salga más de la cárcel ahora. A mí me molesta con este tipo de cosas cómo se mezcla todo, porque, como dice Agustín, este tipo de hechos, como las otras mujeres en el Chaco, no tienen bandera política. Y acá enseguida, viste, ya se mezcla con las acciones de discurso y de odio que la máxima autoridad del país expresa continuamente, incita a la violencia. A ver, es un, todo el día, viste, un toma y dame de, es culpa tuya y la verdad que la dictadura, y ya cansa un poco. La verdad, ¿por qué una vez, si no se repudia esto, se busca a los culpables, se los castiga, y se deja de lado lo otro? Porque si no, no terminamos más. Es algo de no acabar. Es una barbaridad, vos leés lo que dice y es una locura. De alguna manera, la verdad, es feo decirlo, pero cuando pasan estas cosas y ya se empieza a mezclar lo político, se mete lo político en un hecho delictivo, empezás a dudar de todo. Y es feo que empieces a dudar de todo, es feo dudar siempre de todo. Es feo no creerle a nadie. Y, che, loco, la verdad que esto ya, mirá que, viste lo que, yo lo digo en una mesa, tan boludo hace el delincuente que va a ir y va a firmar, che, lo que hicimos nosotros. ¿Me entendés? O me lo mandó a hacer tal. Avisa que va a matar, pero no mata. Bueno, el hecho ocurrió y está buenísimo que se investigue y se busque a los culpables. Ahora, cuando empezás a mezclar todo, empieza todo el mundo a descreer. Y es feo que vivamos toda la vida, viste, en una desconfianza, en un descreimiento total. Para mí no se puede vivir así. Te llevan, estas cosas te llevan a eso. Igual es lo que dijo Agustín antes, esto va por afuera de la política, no importa si escribieron una cosa, la otra, la otra, porque lo grave es todo lo que denuncia que le pasó a la chica, me entendés, le entraron a la casa, la ataron, la golpearon, la abusaron, la amenazaron de muerte. ¿Cómo termina el comunicado? Ahí es donde mezcla todo. Ahí es donde se mezcla todo. Al final, a días de cumplirse el nuevo aniversario de golpe de Estado, ¿qué tiene que ver con un hecho aberrante que tiene que ver con el hecho delictivo? No tiene nada que ver. Es como si yo dijera a días de cumplirse el 25 de mayo, ¿qué tiene que ver? Bueno gente, muy buen debate en Neura. Bueno, venimos de algunos días movidos con respecto ayer, antes de ayer, ya veníamos con lo que fue la inundación, que bien sabemos todos que es por culpa de la falta de infraestructura que nos dejó el kirchnerismo y que sigue prolongando en la historia, Axel Kicillof, que bueno, que es lo que votó la gente en la provincia de Buenos Aires, por suerte en lo nacional votó otra cosa la gente. Bueno, eso pasó en los días anteriores de esta semana, también lo que ha pasado es que Milley propuso dos personas para jueces en la Corte Suprema, y bueno, lo que también un hecho muy impactante, la verdad que es muy impactante el hecho, lo que pasó con una de las vinculadas a la asociación Hijos, que tuvo un hecho aberrante, es un hecho aberrante, el que tuvo un hecho totalmente repudiable, sea quien sea que lo haya hecho, es un hecho totalmente repudiable, que bueno, que entraron a la casa, pintaron las paredes, aparentemente la abusaron sexualmente, la verdad que es un hecho aberrante, como dije recién, es un hecho aberrante. A ver, yo no quiero que se malinterprete lo que voy a decir, pero lo voy a decir obviamente porque es lo que pienso. A ver, cualquiera puede ir y pagarle a cualquiera para que vaya a cometer determinado delito y así inculparle ese delito a tu oponente, a tu adversario político. En cualquier momento el gobierno de Milley podría, no estoy diciendo que lo vaya a hacer ni nada, podría, estoy haciendo una comparación, en cualquier momento el gobierno de Milley podría pagarle a dos pibes y que vayan a romper todo a un local y poner en la pared, aguante Cristina, con Cristina no se jode, y todos diríamos, vieron, vieron que son, viste, Cristina. No, a ver, cualquiera podría hacer eso. Bueno, en este caso yo lo veo muy similar, solamente porque alguien pone, viva la libertad carajo, en una pared, ya lo damos, ya se lo adjudicamos a este, al gobierno de Milley. Qué poco, qué poca prueba, ¿no? Qué poca prueba. Que el hecho es aberrante, es aberrante, gente, no puede ir alguien a perseguir a otra persona por su ideología. Es aberrante, aberrante, cada uno puede pensar lo que quiera, pero le vamos a echar la culpa solamente porque alguien pintó en la pared, viva la libertad carajo.